Música Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Franklin Granados, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Instancia del Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones que muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre el curso que le muestra a continuación, el curso de instrumentación de la unidad 2 a condicionar señales analógicas va a la sustentación del ejercicio 2 de literal A, el cual realizamos un circuito en equilibrio donde se logra una condición para la temperatura correspondiente al número colorativo más 14 grados centígrados el número colorativo de 129 más 14 grados centígrados corresponde a 143 grados centígrados nos vamos a ayudar con una termocupla de un termistor PT100 donde está conformado por una fuente de alimentación tres resistencias conocidas, una desconocida y un voltímetro que nos vaya a detectar el punto de equilibrio acá recordemos que 143 grados centígrados en la tabla del PT100 corresponde a 154.698 ohmios realizamos acá el cálculo matemático teórico y hallamos que para encontrar RX es R2 por R3 sobre R1 asignamos valores de R1 y R3 de forma equivalente a 1 kilo ohmio R3 en la tabla nos corresponde 154.70 ohmios, sustituimos los valores para encontrar RX acá encontramos que 154.70 que esto corresponde RX de forma equivalente a R2 vamos a hacer la simulación en Proteus para corroborar que el ejercicio quedó correctamente vamos a hacer acá la simulación, acá tenemos 143 grados corresponde a, ahorita nos va a salir acá 154.70 ohmios pero acá sale como por una margen de error de 155, acá tenemos que R1 y R3 son equivalentes a 1 kilo ohmios acá tenemos que R2 corresponde a 143 grados centígrados y RX que es el valor que encontramos de 155.70 y acá observamos que cuando nuestro circuito llegue a cero de acuerdo acá al montaje está equilibrado de manera correcta observamos que quedó equilibrado de manera correcta con los valores de las resistencias de acuerdo a nuestra temperatura realizada muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día